Mastic, mejores oportunidades. Pasamos ese proceso de solo las caminatas diarias a los centros deportivos y nos dimos cuenta que en los gimnasios también existía un componente vital, la desmotivación. El modelo tradicional que se tiene actualmente en los centros deportivos genera limitantes en todos los aspectos. Tienen un par de clases porque la infraestructura física no le da para más. Tienen un par de coach en unas disciplinas puntuales, entrenan con los mismos escenarios, con las mismas personas de siempre. Queríamos cambiar eso y nos dimos cuenta que al crear una red de gimnasios completa con un sinnúmero de disciplinas en cualquier parte del país, permitía a las personas entrenar, estés donde estés, sin restricción alguna. El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Impulsa y las principales cámaras de comercio y gremios del país desarrollaron de manera conjunta la estrategia de los Centros de Transformación Digital Empresarial. Los principales beneficios de los Centros de Transformación Digital Empresarial son un diagnóstico para conocer el estado de la empresa en materia de transformación digital, asesoría y acompañamiento para el desarrollo de planes de transformación que ayudarán finalmente a implementar soluciones TIC sin ningún costo y por último procesos de capacitación especializada encaminadas a la implementación de nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Es el caso de Squat, empresa que aparte de asesoría recibió un software que le permite administrar digitalmente a sus clientes y financieramente su empresa. Antes del programa de transformación digital se volvió rudimentario, no tenía la estandarización de un modelo, desconocía realmente cómo podía sacarle provecho a todo eso que tenía en la cadena de valor. Ahora existe una claridad en ese modelo, sino también la automatización de los procesos, la mejora continua de la captación de clientes que para nosotros es importantísima. Fue referido por unos amigos, participaban aquí en Alistrainer, me dijeron que había una plataforma con la que podía participar, me pareció bastante interesante y me quise unir a ellos. Podemos tener entrenadores personalizados, así como también podemos acceder a diferentes escenarios deportivos de diferentes ciudades sin incurrir en algún costo que es lo más importante para nosotros como usuarios. Me ha servido mucho debido a que he podido entrenar en diferentes ciudades cuando me toca viajar. El programa de transformación digital de alguna u otra forma nos impulsó a que miráramos todas esas posibilidades tecnológicas de darnos a conocer. Más TIC, mejor emprendimiento.